Ahora tenemos felices, ahora podemos cantar Hay una canción que dice así, con su ritmo tropical La 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 la, la 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 Y te vas a hacer mucha vida negra, mucha felicidad ¿Cuál es la canción que nunca has podido cantar con todo el corazón en esta agrupación? La de extraño mucho, bueno si la he cantado una o dos veces aquí Pero es una de las que me gustan mucho aquí, que no puedo, que no me toca cantar en esta ¿Quién no puede cantar porque necesitamos alguien que enfocamos? Tú dijiste que todas Oye esa rola como va, porque nunca la he escuchado No quiero ver envejecer mi corazón Lo siento enfermo y está triste como yo Te extraña mucho, ya no siente tu calor Lejos de tu amor, se me va a morir Si la esperanza es tenerte junto a mí Te soy sincero y no te podría mentir Tú mis palabras nunca en cuenta tomarás Y el viento cruel las llevarás Bueno, oye y el flautí Eso, eso Oye, algo medio malo, me duele mucho el cabello Pero yo creo que para mañana ¿Qué es lo que crees que estás dejando al estar en la zona de Santanera? Pues el trabajo y el, y el, y el, y seguir Que ando bien, eh Y seguir con toda la tradición que tiene la zona de Santanera de 55 años Dándole esa música de la zona de Santanera al público Sobre todo el gusto al público que le damos, ¿no? Con la música de la zona de Santanera Vamos a ponerlo a sufrir ¿Tú crees que 55 años es, 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 es fácil de llegar a conseguirlos Con un grupo como ellos? Pues, conociendo al tío yo pienso que sí Porque es una persona que se divierte todo el tiempo ¿Cómo te sientes estar en esta, en esta agrupación? Bueno, desde luego, más que, como muchos comentamos No sé, es un orgullo, es, eh, puro gusto En mi caso, como posiblemente en el caso de mis compañeros Sergio, perdón, este, Sandro y, y Paquito Va más allá, ¿verdad? Va más allá de un simple gusto Para nosotros que hemos crecido aquí en Santanera Desde que éramos niñitos Corríamos ahí en el, jugábamos Y hacíamos muchas cosas ahí en el, en el estudio Aparte, ¿no? Tu papá dice que le robabas el dinero Todos lo agarrábamos y, este, llegábamos Pues, yo soy el que paga ¿Él es el que paga? Ay, mi mejor amigo, vete para acá El junior, que me cae re bien Yo les dije, este muchacho tiene futuro No sé ni por qué, pero tiene futuro Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados y te los voy a dar Vamos a ver ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!